Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a The Legend of Zelda The Mini's Cup. Y en este episodio, vamos a continuar con el castillo de Hyrule Tenebroso. Ahora que el castillo está sumido en las tinieblas, ya no nos hace falta esquivar a los guardias para entrar. Porque los guardias que estaban custodiando la puerta principal del castillo, han debido darse cuenta de que la orden de no dejar a nadie pasar al castillo, no debió darla realmente el rey de Hyrule, sino Baati imitando el aspecto de este. Con lo cual, ahora tenemos vía libre por la puerta principal. En el episodio anterior, rescatamos al verdadero rey de Hyrule, que estaba prisionero y petrificado en el sótano del castillo, pero pudimos despetrificarle con el poder de la espada cuádruple. Aún así, ahora mismo obviamente no está en condiciones para ayudarnos, así que debemos continuar por nuestra cuenta, haciéndoles frente a las tropas de Baati para poder llegar hasta él, vencerle y rescatar por fin a la princesa Zelda. Dejando también como estaba antes, el castillo de Hyrule. Vamos a usar el jarrón mágico para coger este corazón al no poder alcanzarlo con la espada. Y ahora, en la siguiente sección, vamos a ponernos el candil y a encenderlo, porque van a aparecer dos invocantes y lo mejor que podemos hacer contra estos magos es utilizar el candil para quemarles la ropa y así vencerlos instantáneamente antes de que comiencen a teletransportarse y puedan resultar molestos. Actuemos con rapidez. Bien. Ya está. Una lástima que tengan una ropa que arde con tantísima facilidad. Ahora nos ponemos el escudo pequeño, porque en la siguiente sección nos va a ayudar a protegernos de unas bolas que nos van a lanzar unas estatuas. Seguro que puedes sacar con la espada la bola que tiene la estatua dentro de la boca. Más bien, tenemos que crear clones y rebotar las cuatro bolas a la vez para destruir las cuatro estatuas. De manera que estos pilares se hunden y podemos avanzar a la siguiente sección. Pero antes vamos a ponernos el boomerang mágico, porque en la siguiente sección tenemos dos floor masters. Si estas manos siniestras consiguen agarrarnos, nos llevarán al principio de la mazmorra actual. Así que mejor aturdirlas con el boomerang mágico y luego atacarlas. Con la espada cuádruple, las vencemos en tres golpes. Y cuidado también con los jarrones a la izquierda, porque si nos acercamos a ellos lo suficiente, se lanzarán contra nosotros intentando causarnos daño. Se quedó un poco enterrado en la pared este enemigo. Bien, lo hemos vencido. Ahora vamos a por el otro. A ver, jarrón mágico. Vamos también a deshacernos de estos jarrones poniendo aquí el escudo. Y así no nos pueden causar daño. En esta habitación tenemos que pisar todas estas baldosas azules, pero solamente una vez cada una de ellas para que se abra la puerta. Si os equivocáis en algo, pisad este interruptor y todas las baldosas volverán a estar azules para que lo podáis volver a intentar. Esto me recuerda un poco al gimnasio de Arecípolis en los juegos de Joen de Pokémon. En ese gimnasio había que pisar todas las baldosas de hielo en tres secciones, pero pisar solamente una vez cada una de ellas para poder llegar hasta el líder, pluvio en rubí y zafiro o galano en esmeralda. Si pisabas dos veces una baldosa, caías al piso de abajo lleno de entrenadoras. Me recuerda un poco esta mecánica a ese gimnasio. Bueno, vamos a continuar con el asalto a las tropas de Baati. Nos ponemos el Boomerang de nuevo y así podemos aturdir al Moblin Lanza Oscuro antes de vencerlo. Estos gis me están fastidiando un poco metiéndose en la pared. Vale, ahora tenemos que crear clones para pisar cuatro interruptores a la vez. Evitad ese chaser y que vuestros clones no lo toquen tampoco. Y los clones tampoco deben atravesar una superficie sólida o se desharán. En esta sección tenéis que estar fijándoos bien y actuar con rapidez. Bien, aquí tenemos una llave pequeña con la cual podremos seguir avanzando. Atentos porque ahora tenemos un Moblin Arco. Lo aturdimos y lo vencemos rápidamente antes de que nos comience a lanzar flechas. A ver si este otro kish... Bien. Se nos puso batido. ¿De acuerdo? Pues ahora nos ponemos las botas de Pegaso para ir más rápido hacia la siguiente puerta. La abrimos y ahora vamos a volvernos a poner el candil porque en la siguiente sección nos encontramos más invocantis. Un total de cuatro. De dos en dos. Y también hay un Stalfos así que atentos. Tened la espada preparada también. Bueno. Pues vamos a calentar un poco las cosas. Cuidado. Tío. Casi me da. Pero pude vencerlo. Venga, Stalfos. Ven aquí. Ven aquí. Venga, salta y al llegar al suelo lo vencemos. Cuidado porque aquí tenemos otros dos invocantis más. A ver. Uno ha caído. El otro se ha puesto un poco terco. Pero ya lo hemos vencido. Aquí tenemos varios kish. Voy a vencerlos aunque realmente no hace falta. Venga. Salíos un poquito de la pared. Eso es, eso es. Si no llegáis con la espada podéis utilizar el jarrón mágico. Pero a veces puede que ni con eso lleguéis al objeto. Así que procurad que cuando vayáis a vencer a los enemigos no vayan a quedarse muy adentro de una pared porque si dejan una recompensa es posible que no podáis alcanzarla en ese caso. Bueno. Pues ahora primero vamos a quitarnos de en medio a estos estalfos camuflados como calaveras. Mejor ir de uno en uno para que nos causen menos problemas. Ahora tenemos que volver a rebotar las bolas contra las estatuas en dos direcciones. Tenemos que hacer este dibujo con los clones. Bien. Ahora nos colocamos así y rebotamos las bolas. Vencemos a las cuatro estatuas y en la siguiente sección nos vamos a encontrar a un puñado de Keetons. Si este enemigo os consigue pinchar con el cuchillo aparte de haceros daño os quitará un puñado de rupias rojas las cuales desaparecerán al cabo de unos instantes así que mejor que no os logren atacar. Con el boomerang los podéis aturdir. La espada cuádruple los vence de un golpe y también si ahora mismo tenéis la vida al máximo el ataque con rayo os ayudará bastante a vencerlos a distancia. Con dos rayos los vencéis. Bueno. Pues ahora mismo vamos a ponernos el boomerang mágico y vamos a estar atentos en cuanto nos metamos en la sala porque nos van a atacar por varios sitios. En serio hay que estar atentos a todas las direcciones para evitar que os lleguen a dar estos kitons. Bueno. Como no me llegó a dar con el cuchillo solamente me infligió daño. No me quito rupies al menos. Si solamente os hacen daño sin tocaros con el cuchillo no es para tanto. Aún así perdéis la posibilidad de utilizar el ataque con rayo y eso es bastante útil contra estos enemigos que os pueden fastidiar tanto. Bueno. Ahora vamos a tener que volar una parte de la pared. Pero ¿cuál? Se puede comprobar de la siguiente manera. Tocamos la pared con la espada y en cierto punto suena diferente porque la pared es más fina y la podemos volar con una bomba. Así que la ponemos y nos apartamos. y ahora se abre un nuevo camino. Atentos porque en la siguiente sección habrá dos firebars así que tened cuidado que no os quemen. Bien. Las esquivamos y ahora vamos a esquivar a estos chasers. Bien. Ahora se vendrá un combate contra un ferruz rojo. Este enemigo puede ser un poco difícil de vencer. Os recomendaría pelear contra este caballero utilizando la espada y el escudo. Pero ojo porque tiene un ataque que tarda un poco en cargar pero si os consigue dar os quitará tres corazones y el escudo no os protege del ataque. Así que cuando lo vaya a utilizar apartaos porque el escudo no os protege y también si podéis aprovechad para atacarle porque quedará un poco más vulnerable por unos instantes. También para lidiar con este enemigo si tenéis la técnica del gran ataque circular podríais acabar las cosas más rápido. Pero hay que utilizarlo bien porque si no podéis quedar más vulnerables frente a sus ataques mientras intentáis lanzar esta técnica. Bueno pues dicho esto nos lanzamos a por él. Cuando baje la guardia después de atacar o algo aprovechad para atacarle. El ataque cargado ese pero bueno pude esquivarlo. bien, lo hemos conseguido y encima nos da un corazón. Ahora en este cofre tenemos una brújula. has conseguido la brújula podrás localizar objetos ocultos en la mazmorra. Pulsa Start para ver la brújula y después pulsa el botón L o el botón R para moverte por el mapa. Bueno pues a continuación vamos a mover el trono para poder bajar por esta escalera y vamos a ponernos el candil para iluminar un poco la zona. Además con el candil podréis quemarles a esos gifdos a esas momias las vendas y entonces pasarán a ser un Stalfos un enemigo que cae de un solo golpe con la espada cuádruple y cuidado que no os consigan agarrar los gifdos porque os empezarán a quitar energía. A ver este ataque de rayo me puede servir y no os paréis sobre estas grietas en el suelo porque al cabo de unos instantes el suelo cederá. A ver ven aquí cuidado porque ahora vienen otros dos gifdos. No ha sido muy difícil ahora subimos nos metemos por aquí vamos a vencer a estos Tails ahora realmente no nos hace falta pero bueno me apetece igualmente vencerlos con dos golpes de la espada cuádruple lo conseguimos y uno me da un corazón así que ahora vuelvo a estar con la vida al máximo atentos ahora se viene un Spark podéis vencer a este enemigo con el boomerang y al ser vencidos dan hadas y respawnean cuando volvéis a entrar en el lugar así que podéis utilizarlos como objeto de curación básicamente si tenéis el boomerang a mano pero que no os toquen porque os quitarán un poco de vida al electrocutaros también en lugar en lugar de coger el hada para que os restaure energía la podéis meter en una botella y guardarla para luego si os quedáis sin energía y tenéis al menos un hada en las botellas una de esas hadas saldrá y os revivirá con cuatro corazones de normal el hada también os restaura cuatro corazones bueno pues seguimos avanzando y ahora tenemos que hacer un poco de parapente con E0 saltando de tornado a tornado no os preocupéis por estas bolas es hasta difícil que os consiga andar llegamos a tierra firme ahora vamos a vencer a estos moblin ahora vamos a crear clones en cuanto pasa esta firebar así nos damos prisa y nos refugiamos aquí y ahora vamos rápidamente a empujar este bloque de piedra pasamos por aquí y ahora atentos a estos ketones si os pillan por sorpresa abrid rápidamente el menú y cambiad de objeto o simplemente meteos rápidamente por la puerta antes de que os puedan causar problemas bien pues los he vencido ahora de nuevo a movernos entre los tornados a ver si llegamos a este tornado bien lo conseguimos y ahora con este nos impulsamos aquí pero cuidado con estos ketones bueno por aquí podemos ver a unos enemigos a los que les tendremos que hacer frente más adelante unos invocantes de fuego pero no os preocupéis aunque sean de fuego son vulnerables frente al candil utilizaremos contra ellos su propia arma el fuego en estos jarrones encontramos alguna cosilla bueno seguimos avanzando ahora aquí tenemos a otro keton más bien pero lo vencemos con estos ataques de rayo aquí tenemos esta piedra de la suerte ese interruptor que veis ahí lo podríamos golpear con la espada pero como está tan lejos tenemos varias opciones si podéis utilizar el ataque con rayo porque tenéis la vida al máximo simplemente le lanzáis un rayo si tenéis el boomerang le lanzáis el boomerang y si no tenéis disponible ninguna de las dos cosas pues tendréis que utilizar una flecha pero vamos si tenéis algo que no se gasta como el rayo o el boomerang pues mejor utilizar eso y no gastar flechas vamos con el boomerang atentos a estos moblinarco porque os pueden atacar a distancia pero nosotros también tenemos esa habilidad gracias al ataque con rayo cuidado con este keton nos podría llegar a dar con el cuchillo si os acercáis mucho a esa pared bien ahora nos metemos por aquí y tenemos que golpear varios interruptores a la vez tenemos que hacer en estos paneles el siguiente dibujo y allá y allá vamos al golpear estos cuatro interruptores a la vez se abre esta puerta y en esta sala tenemos que vencer a estos dos enemigos mi consejo para vencerlos es que estéis protegidos con el escudo pequeño de los ataques con su bola de pinchos y en el momento en el que se quedan desprotegidos cuando están recogiendo la bola de pinchos ahí es cuando podéis atacarlos a tope con la espada cuádruple si están juntos será más fácil porque les podréis golpear a la vez y acelerar un poco las cosas pueden ser un tanto molestos estos enemigos están colocados en una posición un poco estratégica y causan cierto daño con sus ataques venga venida por mí atacadme si os atrevéis venga atácame no me acerqué lo suficiente cuando le iba a atacar y fijaos este maldito enemigo me la consiguió liar dándome por detrás con la bola de pinchos ala ahora ya lo he vencido estos pueden ser un poco molestos al ser dos y al vencerlos además de abrirse estas puertas aparece aquí este teletransportador rojo que es básicamente un atajo a la entrada del castillo y ahí tenemos la puerta grande por ahí nos dirigiremos más adelante a la batalla final con Baati pero antes tenemos que conseguir la llave grande vamos a ponernos en camino bien en estas salas más adelante tendremos que combatir pero por ahora solo tenemos que avanzar y aquí tenemos que volar esas rocas utilizando una bomba con las de control remoto nos podemos subir en la plataforma móvil colocar una encima de las rocas y detonarla cuando queramos pero con las automáticas tenemos que lanzar la bomba justo en el momento adecuado si queréis cambiar de tipo de bomba podéis salir rápidamente de aquí con los teletransportadores realizar el cambio en el bosque minis y luego volver aquí rápidamente de nuevo con los teletransportadores pero esta vez prefiero apañarme con las automáticas bueno tenéis que colocar la bomba y lanzarla en el momento adecuado para que estalle justo cuando llegue a esas rocas cuando se empiece a inflar la podéis lanzar desde aquí y yo creo que debería funcionar en efecto a la primera tío a la primera bueno ahora os recomendaría que aparte de tener puesta la capa de rock tengáis puesto algo con lo que golpear dos interruptores más que vamos a tener que golpear a continuación de nuevo os puede servir el ataque con rayos si tenéis la vida entera y también os puede servir el boomerang si lo tenéis si no tendréis que tirar de flechas pero preferiblemente utilizar el boomerang bueno vamos a tener que actuar con rapidez colocándonos en esta plataforma ahora utilizamos A en el momento adecuado para subir aquí lanzamos el boomerang volvemos a lanzar el boomerang y ahora utilizamos A en el momento adecuado para caer encima de esta plataforma bien ahora cogemos estas bombas con el boomerang tengo que volver tengo que volver a ponerme la espada vale de aquí sacamos unas flechas en la siguiente sala hay varios sparks juntos podéis vencerlos con el boomerang y básicamente conseguir hadas con las que curaros es básicamente una sala una sala de restauración de vida ah tío las hadas son expertas en trolear metiéndose en las paredes de manera que no podéis alcanzarlas bueno pues ahora tendremos que enfrentarnos a un ferrus negro en esta sala seguid los consejos que os di para el ferruc rojo se viene otro combate con espada y escudo contra espada y escudo ahí está podéis utilizar también las estatuas en vuestra ventaja pueden servir para protegeros un poco cuidado con el ataque que esté está siendo un poco duro de pelar se defiende bien debí seguir dándole tío pensé que ya lo tenía ahora ahora sí y al vencerlo son invocados varios ferrus tendremos que librar cuatro batallas contra ferrus dos batallas cada una contra un ferrus rojo y otras dos batallas cada una contra dos ferrus normales cogemos esta piedra de la suerte y nos vamos poniendo en marcha este teletransportador azul también os lleva a la entrada del castillo y podéis utilizarlo como atajo para llegar a través del teletransportador rojo a la sala de la puerta grande lo que tendremos que hacer es reunir cuatro llaves pequeñas para poder desbloquear estas cerraduras poder mover este bloque y poder abrir ese cofre en el cual está la llave grande para conseguir las cuatro llaves pequeñas tendréis que vencer a los ferrus que acaban de ser invocados después de cada una de las cuatro batallas contra ferrus que realizaremos habrá un pequeño desafío y al final una llave pequeña tras reunir las cuatro llaves pequeñas podremos acceder a la llave grande y ponernos en camino hacia la batalla final pero ahora vamos con lo que nos toca podéis conseguir las llaves en el orden en el que queráis yo ya tengo un orden establecido pero vosotros podéis hacerlo perfectamente en otro orden si os resulta más cómodo vamos a empezar por la izquierda aquí vamos a tener un combate contra dos ferrus normales a ver estos son más fáciles de vencer caen antes y no tienen ese ataque cargado así que estaremos seguros con el escudo pequeño bueno pues ya están vencidos ahora vamos por abajo y aquí de nuevo tenemos que pisar todas las baldosas azules una vez cada una de ellas para que se abra una puerta hay un par de maneras de hacer esto y yo estoy utilizando esta cuidado no os mováis muy rápido porque podéis sin querer pisar una baldosa dos veces y entonces tenéis que volver a empezar bien a continuación van a aparecer varios guineas solamente hay uno al cual le podréis causar daño el que cierra el ojo en X al darle el resto simplemente retroceden al darles así podéis encontrar al verdadero y al vencerlo todos desaparecen y se abre la siguiente puerta tendremos otra prueba así más adelante pero ahora vamos a centrarnos en la actual nos ponemos el boomerang y vamos a buscar al verdadero guiney hay que prestar atención al ojo el que lo pone en X es el verdadero no tendría que haber dado este rodeo pero no importa ya le he conseguido dar al verdadero y se ha abierto la puerta me pusieron un poco nervioso el resto bueno pues ahora vamos a cruzar esta puerta y cuidado porque nos encontraremos un Keaton y un Moblin Lanza Oscuro vamos primero a por el Keaton para que nos quite las rupias pues el que nos ha quitado algo aparte de un corazón es este Moblin Lanza Oscuro si ese Keaton dio alguna recompensa me he quedado sin ella estúpido Moblin Lanza Oscuro vamos ahora a vencer a su compañero eh una piedra de la suerte nada mal ahora abajo tenemos una sala con varios jarrones de los cuales salen flechas y bombas útil para recargar munición si lo necesitáis y aquí arriba tenemos un cofre con una llave pequeña bien vamos ahora a bajar por aquí de nuevo y vamos a volver a donde estábamos por aquí no hay nada vamos a volver a romper estos jarrones y aparte de restaurar nuestra vida con los corazones también han aparecido un par de rupias bueno ahora vamos a cruzar de nuevo esta sala utilizaremos la capa rock y en la siguiente sala tenemos un ferruc rojo así que ahora preparamos el escudo y se viene otro combate ah tío no tenía espacio para acercarme sin pincharme con su espada eso fue un fail por mi parte ha estado guay esa manera de vencerlo bueno ahora subimos por aquí y esta sala es bastante fastidiosa en esta sala hay dos wallmasters estas manos también os llevan al principio de la mazmorra si os consiguen agarrar pero estas en lugar de moverse por el suelo se van dejando caer del techo y si no consiguen cogeros vuelven a subir y seguirán haciéndolo hasta que os consigan agarrar o hasta que las venzáis el boomerang vale para aturdirlas y luego las podéis vencer con tres golpes de la espada cuádruple por ejemplo y también en esta sala hay varios estalfos rojos que aparte de saltar cuando os acerquéis a ellos os lanzarán sus huesos para atacaros si no me hubiera conseguido herir el ferruf rojo de antes ahora mismo podría haber utilizado el ataque de rayo y esa sombra de ahí es la de uno de los wallmasters apartaos para que no os consiga coger olvidé ponerme el boomerang a ver a ver a ver si aparece conseguí coger a uno pero el otro se me escapó el otro wallmaster a ver ven aquí eso es muy bien hemos vencido a este estalfos pero aún quedan estos cuidado también con esta barra de fuego la podéis esquivar fácilmente utilizando la capa rock ahora lo que tenéis que hacer es lanzar flechas contra esas cuatro dianas y no tenéis que tardar mucho en dejarlas todas golpeadas porque cuando lo estáis cerrarán ese agujerito pero si tardáis en dejarlas todas cerradas irán volviendo a abrirse así que actúad con rapidez poneos el arco con las flechas para atacar a las dianas y tened la capa de rock por si la firebar estuviese a punto de alcanzaros a ver actuemos con rapidez vamos bien ahora regresamos con boomerang y espada vamos ahora a mover estos bloques tenemos que dejarnos caer por aquí y abajo hay varios gibdos así que preparamos el candil para quemarles las vendas a ver los quemamos rápidamente bien y ahora los vencemos subimos por aquí y aquí arriba tenemos otra llave pequeña bajamos y ahora vamos a pisar este interruptor para abrir la puerta por aquí podemos conseguir un par de corazones volvemos a tener la vida al máximo vamos a volvernos a poner un momento la capa de rock por si nos ayudase en esta sala a esquivar la barra de fuego y bueno de aquí podemos sacar flechas de estos jarrones si habéis gastado unas cuantas para golpear las dianas a tiempo a ver estamos en la sala de los sparks y en la sala de al lado vamos a tener que lidiar con otros dos ferrus así que preparamos el escudo y vamos allá he conseguido volver a darme muy bien pues cambio de planes gran ataque circular adiós adiós bueno ahora tenemos esta piedra de la suerte roja y vamos a volver a sacar el candil porque en la siguiente sala tenemos que encender varias antorchas y dejarlas todas encendidas a tiempo porque si no terminamos al cabo de un rato las que estén encendidas se apagarán tenemos que encenderlas rápidamente y también esquivar una firebar que está girando en torno a la sala también cuidado con los pinchos del suelo porque os hacen daño pero bueno más preocupante es la firebar he feileado voy a intentarlo de nuevo a ver tenemos que encender esto rápidamente y que no os queme esa firebar porque entonces empezaréis a correr y será mucho más difícil conseguir encender esas antorchas en la siguiente sala volveremos a encontrar varios guineas y tendremos que atacar al verdadero para que todos desaparezcan y se abra la puerta a ver he perdido al verdadero pero lo encontré a tiempo antes de que los otros me alcanzasen bien ahora subimos por aquí aquí tenemos una llave pequeña bajamos por acá y ahora nos metemos en esta sala de nuevo esquivamos la barra de fuego vamos a hacer una curación rápida bien ya volvemos a estar al máximo ahora vamos a ir bajando para llegar a la sala con la última batalla contra ferrus nos tocará un ferrus rojo vamos a utilizar la capa de rock para subir por aquí ¿os acordáis de esa zona no? donde había que crear clones evitar esta firebar mover este bloque y luego salir por esa puerta bueno pues la podemos utilizar como atajo para llegar a esta sala en la cual también hay un ferrus vamos a enfrentarnos a este último ferrus rojo y ya podremos ir a por la última llave pequeña en guardia consiguió darme pues ya está lo hemos vencido y ahora vamos a tener que crear clones creando la siguiente forma de cuadrado y pasar rápidamente entre estas barras de fuego sin que nos quemen y luego tendremos que golpear unos interruptores no podremos golpearlos al mismo tiempo los cuatro pero si nos giramos rápidamente después de golpear tres de ellos podremos golpear el último antes de que los otros se apaguen y se abrirá la puerta hay que actuar con bastante rapidez a ver rápido rápido uff tío por qué poco esquivé la barra de fuego y me compliqué también para golpear estos interruptores pero bueno lo hice a tiempo ahora aquí vamos a tener que enfrentarnos a los invocantes de fuego vamos a quemarlos rápidamente antes de que nos fastidien pulsamos este interruptor y se abre esta escalera que nos lleva a donde está la llave pequeña bueno si nos queman los invocantes probablemente acabemos cayendo ahí abajo donde tenemos varios gifdos voy a bajar para vencerlos bueno ya hemos vencido a estos gifdos después de haberlos convertido en estalfos ahora vamos a por la llave pequeña final bien ahora que tenemos las cuatro llaves vamos a poder desbloquear la llave grande vamos a utilizar los teletransportadores como atajo y ahora vamos a quitar las cuatro cerraduras antes de mover este bloque bien de aquí sacamos un par de corazones ahora tenemos que romper estos jarrones para poder crear los clones movemos este bloque para poder subir por esta escalera y aquí tenemos la llave grande has conseguido una llave grande podrás abrir una puerta grande la puerta grande final entonces se vendrá el enfrentamiento final con Baati pero eso será en el siguiente episodio ahora vamos a hacer unos preparativos vamos a utilizar la ocarina del viento y nos vamos al lago gilia para dirigirnos desde ahí hacia la casa de giro de sirope de girope claro girope porque está en girope olvidé quitarme la ocarina de objeto asignado a ver ahora desde esta sección llegamos al bosque minis bien aquí está la casa de sirope por 150 rupias podemos llenar una botella con poción roja esta restaurará nuestra vida hasta que esté al máximo desde luego nos va a venir bien para la serie de combates que se nos vienen llenamos una botella de poción roja por 150 rupias muy bien pues ahora vamos a volver a ponernos la ocarina del viento y vamos a volar al bosque minis a otra parte del bosque minis más bien nos hacemos minis y vamos a cambiar las bombas normales por las bombas remotas esto nos va a venir bien para un combate a contrarreloj que vamos a tener contra un ferrus negro y dos ferrus rojos en ese combate a contrarreloj por estrategias que he visto las bombas con control remoto pueden venir bastante bien para aturdirlos pero además de eso he visto por las pruebas que estuve haciendo que también también funciona lanzarles primero la bomba a ellos porque al darles les causa daño a los ferrus y más adelante puede detonarse cuando estén los ferrus cerca de la bomba pero el jugador un poco lejos y entonces darse uno prisa para atacarles mientras están aturdidos o también podemos ir cargando energía en la espada mientras nos vamos apartando y luego lanzar el gran ataque circular esta técnica nos va a ser de gran ayuda en esta batalla porque es difícil esa contrarreloj y nos conviene ir rápido gracias a esta técnica podrá ser un poco más rápida la batalla bueno pues ahora nos hacemos grandes y nos dirigimos a la ciudadela ahora que lo tenemos todo preparado en fin en el siguiente episodio tendremos el enfrentamiento final con Batty primero tendremos que atravesar dos salas de enemigos a los que debemos vencer o esquivar luego tendremos un combate a contrarreloj contra un ferrus negro y dos ferrus rojos al mismo tiempo después dos combates seguidos contra Batty entonces podremos pasarnos por la sala de curación que tiene dos jarrones con hadas dos jarrones con flechas y dos jarrones con bombas y todos ellos respawnean al salir de la sala y volver a entrar en ella y finalmente el combate final con Batty con eso habremos completado la historia principal de The Miniscop todo eso en el siguiente episodio bueno amigos espero que este episodio os haya gustado y hasta la próxima man